muy buenas noches a todos por esta hermosa noche esta oportunidad de esta hora saludo a mis estudiantes en su y también a mi familia en facebook como están todos en torrito sabrina me alegro mente agustín juan nuevamente rodolfo estado perdido hijo y nuevamente andrés los dos noches doctor expresa también alberto que es un estudiante muy muy de la puntual y todos los días y que tiene una comparación una buena nota realmente es alegre gracias y agustín también son personas que realmente están aquí todo el tiempo no agustín sí yo sé que a veces te vas a las clases de hebreo pero así que pero este muchacho es realmente un pelá de un ejemplo del interés de creer de creer crecer y cuando saca los grupos y rique peña saludo hijo manuel gina gladys inés isabel juan nuevamente manuel miriam saludos allá paraguay primos rodolfo sara y sara pelón y tina muy buenas noches a todos vamos entonces a comenzar gracias a todas 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 las latas entonces quedamos ahí afraín se me quedó está entrando muy bien entonces todos a poner los micrófonos por favor para que así podamos y todos verdad yo pueda escucharme yo también muy bien entonces vamos a a las clases de los domingos ayer fue bonita la clase me traen que un poquito al principio porque quería saber cómo le voy a llevar la clase para que la puedan entender porque no es fácil poder llevar una clase un poco más profunda no tengo la habilidad para saber el poco no puede ser que no sé no sé porque ya a cada uno me ha corregido y me ha regañado varias veces cuando digo que no soy ignorante me ha regañado varias veces no 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 soy ignorante conozco mucho de los cinco años yo le empecé a leer y las personas se quedaban sorprendidas como la leía y la explicaba así que dio está conmigo desde antes de nacer pero a veces uno tiene esa pregunta de cómo uno puede enseñar un poco para que las personas no puedan aprender un poco sobre la torá porque es importante la torá es vida ok y eso es lo que estoy enseñando la vida a las personas que no estoy enseñando enseñanza que le toca a los judíos y no la vida así como dice el talmú que encontramos el que encuentra la torá encuentra a dios y lo dice no menciona el talmú entonces y pues es muy importante conocer mucho de la torá así dice el talmú dice que rabí natán dice el tiempo de encontrarse se refiere al tiempo de encontrar la torá como se afirma en un verso que se refiere a la torá el que me encuentra encuentra la vida ok así está ahí podría explicarle a los nuevos un momento antes de comenzar la clase la que matría es importante a la hora de estudiar Torah eso es correcto la que matría es muy importante la que matría para que pueda entender la letra al es uno y me todo dale tres cuatro ok eso es muy importante poder entender y por qué razón si vamos a mirar el antes de comenzar la clase algo rapidito vemos que la hay una varita que los 913 tipos de muertes se crearon en el mundo como yo puedo afirmar eso como yo puedo afirmar eso por el problema la problema la palabra muerte que matría y matría y matría de la matría de la matría el verdad no me lo he teo de la matría pero tosa tosa o que problemas muerte problemas de la muerte tiene tiene 903 exacto mamela aquí ah donde está ok tengo una varita 903 tipos de muertes se crearon en el mundo como se afirma problema sobre tosa o de la muerte y que 903 el valor numérico 903 el valor numérico de tosa o so que son 903 problema este tipo de muerte que se crearon en el mundo y eso mismo hace las 903 de tosa o de la palabra tiene el valor de los mismos así que puedo saber verdad que esa palabra me está diciendo a mí hay 903 va a tener tipos de muerte tres de la tres tipos de muerte que se crearon en el mundo ese es el valor numérico así que es importante la matría porque yo la voy a explicar el domingo verdad para que puedan entender vamos entonces a la clase de 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 No porque uno quiera salir de la ignorancia, pero mientras más conocimiento, más alimento se le da. Hay tres tipos de cuerpo. El Soar nos dice, antes de comenzar, el Soar aquí algo muy interesante. El Soar nos habla, pero como un judío, hay muchos judíos que no saben. Muchos judíos que no saben. Además, es bueno cuando uno va aprendiendo estos tiempos, porque más quieres conocer. Yo no estoy en la mente. Yo estoy aprendiendo para enseñar y para ver, para alimentarme también. Bien. Hay cinco tipos de alma. Nefesh, alma vegetativa, animal. Rua, que es la alma emocional. Nefesh, alma interactual. Allá, alma espiritual. Jehidá es el alma de Dios fundida con quien llega a esa comprensión. Después le doy, cuando ya esté preparado para un poquito más, pues le voy enseñando. Sobre eso, ahora me estoy empapando yo. Ok, me estoy alimentando yo. Para entonces poder alimentar a los demás. Baruch Hashem. Vamos entonces al tema de Temuná. Temuná. Nos quedamos que afuera de casa. Afuera de casa. Última parte. Una de los fundamentos de la paz en el hogar consiste en que nunca, en que nunca criticar a la esposa. Es problema, es un problema que para ser resuelto requiere muchas, muchas plegarias. Y eso es lo que, ¿verdad? Comenzamos con el tema que hablamos al principio del Talmud, que habla de que, habla de que, aquí otra vez. Entonces, el que encuentra a una esposa, encuentra el bien y obtiene el favor del Señor. Realmente la esposa se refiere a la Torah. ¿Cómo yo puedo tener una casa construida, buena, con shalom, bai, con paz, con armonía, con frutos? Porque cuando hay dos, los dos tienen que trabajar juntos para que haya frutos. El Rabino sale y sale, sale de México. Estaba escuchando, que se los compartí, espero que lo hayan escuchado, hoy. Está bien bueno, está bonito el shiun. ¿Entiendes? Él explica que hay, ¿verdad? Uno necesita tener panas en la casa, necesita tener trabajar. Y no es malo tener riqueza o, ¿verdad? Querer logros, tener un negocio y salir hacia adelante. El punto es que tienes que tener, ¿verdad? Conciencia que vas a tener mucho más responsabilidades. ¿Ok? Y muchos más, ¿verdad? Asuntos que tratar. Entonces, uno nunca puede tratar de entrar en tantas responsabilidades, porque entonces no vas a poder cumplir con una, no vas a cumplir con la otra, y realmente vas a terminar en el fracaso, tanto personal como espiritual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en querer el dinero y todo, y nos olvidamos realmente de la familia, de los hijos, llegamos tarde, no atendemos a la esposa, no atendemos a los hijos, no atendemos ni tan siquiera al gato ni al ratón. No atendemos nuestras vidas tampoco. Realmente la dejamos así como el césped que va creciendo y ahí se queda. Y si no tiene la máquina, está ahí podada, pero la podadora está ahí al lado tuya, pero no la quieres podar. ¿Ok? Y entonces eso también, hijos, trae problemas. En las relaciones. ¿Ok? Eso es cuando hay que tener un nivel. ¿Ok? ¿Puedo hacer esto? Porque lo puedo hacer. Pero no entrarnos en más responsabilidades que la que no pueda que podamos tener. ¿Ok? Y tampoco basarnos que el dinero es lo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Ok? El dinero lo que hace es para cualquier emergencia, cualquier situación, ¿verdad? No sentirnos agobiados. Pero también hay que saber administrarlos. ¿Ok? Porque si tengo dinero y voy a tener más dólares de cabeza, ¿por qué? Porque no los administrar, porque hice realmente una negociación mala, hice una inversión muy mala y cayó. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Entiendes? Hay que aprender a cómo manejar antes de obtener el dinero. Hay que aprender a manejar el dinero. Si estoy de repente, estoy listo para eso, porque si no voy a tener más problemas en el hogar, más problemas en la vida. ¿Ok? Y eso fue, pues, como él menciona, cuando el Fabi no sale y menciona, ¿entiendes? Esos son los problemas que vienen en la familia, en los matrimonios. Problemas de la economía. ¿Ok? Pero también hay que aprender, como dice otro Javí, otro Jaján, que mientras más das, más recibes. Cuando una persona se tranca. Si usted tiene un dólar, hijo, si usted solamente tiene cinco dólares, no sé cuánto es en su país. Y usted dice, es lo único que tengo, darlo. Porque Dios, Dios no deja desamparado. No te va a dejar desamparado. Te está probando a ver cuánto confías. Y me va a preguntar, ¿cómo lo sé? Vamos a mirar a Eliseo, hija. Digo, a Elías. Elías no le dijo a la señora, a la mujer, dame de comer. Es lo único que tenemos para yo y mi hijo comer y después morir. Hija, dame de comer. Y le dio de comer. Después le contestó, ahí están los cántaros. Llénalos y vacía el aceite. Va y vende. Y se llenaba y se llenaba y se llenaba y se llenaba y se llenaba. Hasta que se llenaba, ¿verdad? No había más cántaro y ahí paró el aceite. Pero si tú dices que tienes cinco y es lo único que tienes para comer y no se lo dejas a alguien que a cada uno puede haberte enviado porque realmente no te preocupó tu prójimo, pensarte solamente en ti, Dios te va a quitar 15. De los 20 que te iba a dar, te va a quitar 15. Hijos, a veces yo no tengo. Como ustedes saben, yo tengo una enfermedad. No es verdad que Dios está prolongándome la vida porque es terminal. No tiene cura. Tiene cura para él, claramente. Pero yo doy y recibo. Ese no tengo para dar y recibo. Yo ayudé a quien le envié, ayudé a una persona porque no tenía, pero ya había dado mi palabra. Y me encontré que no tenía, no encontré cómo hacerlo. Y no, voy a cumplir lo que yo hablé. Porque es algo que Dios escuchó en mi boca. Y Akadosh Barujo me envió exactamente lo que necesitaba. Después que ayudé, cumplí mi palabra, me llevó lo que necesitaba. Necesitas dar, pensar en los demás. Cuando estás pensando en los demás, piensas en ti. Y eso, también tienes que pensar en tu mujer. En tu esposa. En tus hijos. Así que presentaremos ahora un plan de trabajo para la prueba del hombre expulsado de su hogar por su esposa. Con este podrá el lector aprender cómo conducirse en las demás pruebas de la vida y cómo enfrentarlas con fe para superarlas con éxito. Al comenzar a trabajar sobre sí mismo, es necesario, ante todo, que la persona cambie su mala conducta inmediatamente. Así que si esta hoy era varo, tacaño y cruel, entonces debe forzarse a ser en lo sucesivo bueno, en lo sucesivo bueno, darle a su mujer sus límites, enviarle dinero y regalos, y si puede hablar con ella, hacerlo y prometerle a ocuparse de todos sus problemas materiales, espirituales, darle la confianza que es el que él toma e intera responsable sobre todo. Siempre hay que cumplir con la esposa. Cuando usted cumple su palabra, Dios lo honra, hijos. No se lo olvide eso. El que me honra, yo lo honro. Hay que siempre, creo que significa, hay que honrar a aquel que me honra, el que me ayuda. Siempre hay que ayudar a aquel que me ayuda. El que me ayuda a crecer, hay que ayudarlo. Eso, mi esposa me ayuda a crecer. Porque ella tiene un nivel más elevado que yo. Claramente, hay dos tipos de mujeres. Una que es masa, y una que es mosa. Masa es aquella que es buena. Ustedes saben que en Pesach, en Pesach, no soy como masa, estamos en la jamena. Y hay personas que pueden preguntarse, hay personas que se pueden preguntar, pero ¿por qué tienen que limpiar todo y quitar jamen? Porque a cada dos por uno está diciendo, así como tienes que limpiar tu hogar, tienes que limpiar tu hogar. No puede haber ni un poco de jamen. Algo no puede haber nada leudado dentro de ti. Porque recuerda que la Shejina, la presencia divina, la divinidad, quiere morar en nosotros, pero no va a morar hasta que las chancletas no sean quitadas porque están impuras. Hasta que las chancletas no sean quitadas porque están impuras. Y claramente, a cada dos perujos nos atienden de lejos. Inclusive manda Malaj a ayudarnos. Pero hay una diferencia que Dios envíe a Malaj a que Dios te atienda a ti mismo. A Yekos habló Dios con él. Y lo atendió el Abraham Abeno y no estaba hablando con Dios. A cada dos por uno le atendió. Hay dos formas diferentes. Muy bien. Entonces, así que la mujer tienes que ver que tu esposa sea buena. Buena significa que es una persona con buenos valores, una persona que no sea bebedora, una persona que realmente no le gusta la inmoralidad, una persona que realmente sea virtuosa. Pero una mujer que te lleva a ti a la idolatría, estás impendida. Recordemos lo que pasó con la esposa de Cora. Cómo lo llevó a la destrucción. Recordemos cómo jaba por su ignorancia también. No estoy diciendo que son malvadas. Estoy diciendo que son personas que no tienen la espiritualidad necesaria. Pero si tú tienes la espiritualidad necesaria, ayúdalo. Igual que la mujer con el hombre, ayuda también al hombre a tener la espiritualidad necesaria. Tampoco es que lo vas a botar. Porque si te casaste con él y ahora quieres conocer, ¿verdad? Conociste el monoteísmo. Y antes no lo conocía, pero tu esposo o tu esposa no lo conocen, no lo vas a botar y tampoco lo vas a echar como si fuera, ¿verdad? Un traste viejo a la basura. No. Ayúdalo. Con paciencia. Así como te acabo que Dios trabajó contigo con paciencia. También trabaja con tu pareja con paciencia. ¿Ok? Porque esa es la tarea que Dios te dio ¿para qué? Para crecer. Entonces nosotros echamos las tareas de que Dios nos da para el lado para el lado. Fuera. Ya no quiero a mi esposa porque ella nos sigue el monoteísmo. Porque ella es católica. Porque ella es protestante. Porque ella es gestor. O él es gestor. O él es aquel. Hijos, si tú encontraste el monoteísmo, Dios te va a dar a ti que seas maestro. Te va a dar a ti una tarea y te va a dar a ti una prueba. La tarea es que vas ahora a ayudar. Ya, ¿verdad? Cada vez tuvo paciencia contigo hasta que abriste tus ojitos por ti solo porque Dios no le abre los ojos a nadie. Cada persona tiene que abrir sus ojos. O lo cierra o lo abre. ¿Ok? Y viene y te abrió los ojos. ¿Verdad? Tú abriste los ojitos solo. O solo. Pues ahora tienes la tarea. ¿Verdad? Ya te metiste en el barco. Ahora sigue navegando en el barco. No te tiras por la prueba. ¿Ok? No. Sigue navegando por el barco. Porque si te pidas por la prueba te come el tiburón y realmente ahí está el problema que entonces empieza ya a ser atacante. ¿Ok? Entonces podemos ver ¿Ok? Podemos ver que ahí esa es la tarea que Dios te dio. Esa es la tarea que Acá López Marujú te dio. ¿Ok? Ayudar a tu pareja a encontrar ese monoteísmo también. Ese monoteísmo. Y explicarle poco a poco cómo llegar al monoteísmo con la ayuda de Carlos y ahora vamos a ver los tres puntos que nos van de la que nos dice el rabino Sharon Arus de vendir la gran luminaria y le damos gracias también perdón que no lo mencioné estamos leyendo el rabino el libro de la fe de Bresler escrito por el rabino Sharon Arus el que lo quiera donde está encontrado comprar desde Israel desde la de las santas ciudades jerusaléns se lo envían directito a su casa pueden visitar brestler.com Muy bien entonces debe darle también con sus hijos y tranquilizarlo que no los ha abandonado debe explicarle que viajó para ocuparse de algunos asuntos importantes que es para bien de todos ausentarse de casa también les pedirá que acaten la sola de su madre y le ayuden y en otras palabras debe ahora de comenzar a convertirse en una persona ¿por qué dice convertirse en una persona? como les mencioné el Soar tiene cinco la verdad nos explica que tenemos cinco almas la primera alma es una alma animal vegetal ¿ok? por eso a veces ustedes pueden ver que el módico dice la persona que está en estado vegetal está en el alma vegetal ¿ok? también está el alma animal que es la misma que es la que te lleva ¿a qué? a los deseos más horribles del mundo como los animales no tienen no tienen conciencia no tienen no tienen alma no tienen nechama ¿ok? ellos no tienen alma lo que tienen es que nefesh un alma animal pero no tienen nechama que es alma la que tenemos nosotros los seres humanos entonces ellos realmente son tienen brincan hacen cosas y se dejan llevar por por lo que es su alma ¿ok? entonces por su instinto y por su deseo ¿ok? entonces cuando una persona no tiene control se considera que es como un animal porque está haciendo las acciones sin tener conciencia y sin tener teniendo conciencia que eso no está bien lo hace por eso es que nuestros sabios nos hablan nos explican que es muy importante antes de hacer crecer mi nechama tengo que saber controlar mi nefesh ¿ok? so al ir controlando mi nefesh ¿verdad? mi alma animal voy controlando también mi vida espiritual mi vida mi alma espiritual ¿verdad? ok a la misma vez tiene que ir pero no puedo controlar una cosa y dejar una cosa simplemente sin controlar muy bien entonces el hombre se convierte en una persona porque todas esas actitudes de ir a jugar de ir a jugar en los casinos de usar drogas de maltratar a su esposa de hablarle mal de asustir a su esposa igual a la mujer no estoy hablando solamente de los hombres la mujer también ¿ok? ¿entiendes? de tener siempre una pelea de ahogarse en un vaso de agua con lo que hablé que no te saltes por la prueba porque realmente te va a comer un tiburón lo que significa que te la desespera la desesperanza las fricciones los nervios y todos los ataques te van a llegar ¿ok? el que se tira por al mar no está siendo un buen ejemplo porque te salvaste de una cosa pero te tiraste a otra porque te vas a ahogar también ¿ok? solo que significa que no te ahogues no te ahogues hasta que el barco no llega a puerto eso siempre es una solución y cuando no podemos encontrar la solución las lágrimas realmente no hacen nada si yo voy a estar llorando y no voy a buscar la solución a mi problema entonces realmente eso no va a resolver nada ¿ok? cuando uno llora es cuando ya realmente ha agotado todas las soluciones en el matrimonio y ahí entonces yo reclamo porque ya está realmente desesperado o desesperada y que realmente quiere que a cada uno entonces tome control del asunto porque ya no ya no encuentra más soluciones pero hay que buscar todas las soluciones primero y sin quejarse ¿ok? porque lo primero que cuando usted va a que la queja lo que hace es que la hunde más hunde más la persona y el matrimonio muy bien así que realmente no es fácil no quejarse pero ese es el punto eso trae más trae mucha recompensa porque lo difícil es lo bueno ¿ok? entonces entonces así pues la persona el matrimonio se va arreglando muy bien entonces vamos a entrar aquí pasar y presentaremos las etapas de la primera etapa de su trabajo sobre sí mismo primero en una fe la primera etapa consiste en rezar mucho para poder aceptar lo que le ocurre con la fe que todo lo que le pasa proviene del creador sin enfrentarse con ninguna persona ni con sí mismo hasta que no crea con fe completa que si el creador quiere sin tristeza y sin acusaciones no puede empezar su trabajo solamente cuando se esté la realidad con la creencia que está en la voluntad divina con alegría y reflexión solo entonces podrá pasar las etapas siguientes hay que tener aquí un punto importante cuando usted se aleja para adquirir esta fe usted necesita tener peso para tener peso necesita alejarse de todo lo que la pueda hacer tropezar mucho más lo que significa no te metas en el pantano más hondo no te metas más hondo en el pantano si sabes que hay un pantanal no te metas más adentro ok lo que también significa es que si hay que el jesera te va a atacar tu alma animal te va a atacar tu mala inclinación te va a atacar y te va a empezar a enviar amigos ay pero olvídate vamos a tomar vamos aquí para que te olvides los problemas no hijo te vas a meter en más problemas porque si te emborrachas la persona que está embriagada no sabe aguantar la lengua entonces vas a ir a discutir con tu esposa y a reclamarle y a hacer un montón de cosas y deber de mejorar la situación en tu matrimonio la vas a enviar y ahí realmente los tiburés no te van a comer te va a llevar la ballena también ok es para que se queden en la casa y recen vayan al trabajo y cuando lleguen hagan reflexión recen recen realmente si amas a tu esposa y si amas a tu esposo la plegaria es muy importante ok sea seamos ¿verdad? sea despierta y despierto siempre estás despierto para que puedas ver cuando Yesara realmente quiere atacarte más y quitarte más no te metas más adentro del dolor y del problema dos estudio debe aprender muy bien las reglas de la paz doméstica tales como figuran en este libro y con más profundidad en el libro El jardín de la paz de este mismo autor escucha los CDs sobre este tema y así podrá entender qué errores cometió durante su vida conyugal El jardín en El jardín de la paz después se encuentra también en brestle.com son todos son muy bonitos los libros y muy buenos se los recomiendo a todos ok muy bien ya después vamos a seguir otros libros más con favor si el rabino nos permite para seguir compartiendo esta bellas luz que él le dio para transmitir a toda la humanidad muy bien entonces así que es necesario que estudie honestamente con el fin de saber lo que debe corregir y sobre qué debe orar no para caer en autoacusaciones y tristeza con lo primero para uno para uno fortalecer una vida necesita tener Muná recuerde que somos un edificio un árbol que tenemos que construir ¿verdad? que tenemos que construir si usted no conoce no sabe lo que es Muná entonces necesita aprender qué es Muná no le pregunte a la persona qué es fe y le dicen lo mismo que le repitió el otro el otro que le repitió el otro el otro que le repitió el otro pero ¿qué es fe hijo? la convicción de algo así no hijo ¿qué es fe? no sé eso es lo que me han enseñado eso no es fe hijo tienes que aprender lo que es Muná porque si la fe es que solamente tienes fe cuando Dios te manda un billete de mil dólares y no tienes fe cuando estás en un problema de economía o de Panasá eso no es fe si piensas que Dios solamente te da bueno y no te da lo malo eso no es fe porque entonces estás pensando que hay otro ser poderoso como Dios que te está haciendo daño y cuando mismo te lo estás haciendo tú mismo ¿quién bebe? ¿quién bebe? ¿quién toma la decisión de emborracharse? ¿el ya se hará o tú? tú ¿quién tiene la culpa cuando tú insultas a tu mujer? ¿el ya se hará o tú? tú ¿quién tiene la culpa cuando vas a gastar dinero en casino? ¿el ya se hará o tú? tú ¿quién tiene la culpa de que no tenga conocimiento de Torah? ¿el ya se hará o tú? tú ¿quién tiene la culpa de caer en adulterio? ¿el ya se hará o tú? tú ¿quién tiene la culpa de caer en adulterio? ¿el ya se hará o tú? tú ¿tú? ¿por qué tienes un libro aprendido? ¿tienes la decisión de saber elegir lo que deseas? si alguien que te dice toma una bomba y camina con ella vas a caminar ese fue Jess Hará que te lo dijo ¿verdad que no lo vas a hacer? entonces examen de conciencia y arrepentimiento así que se debe dedicar cada día tiempo para rezar por sus problemas pedirle al creador que le perdone por haber hecho sufrir a su mujer y a sus hijos detallando como la afligió según lo que ha aprendido y repetir sus oraciones pidiéndole al todopoderoso bendito sea que inspire en el corazón de su mujer un completo perdón cuatro introspección debe profundizar intensivamente sobre los temas en los cuales fracasó deberá insistir en estudios en estudiarlos y particularmente forzarse a rezar sobre cada tema hasta que penetre en su corazón para poder corregir y conducirse como es debido por ejemplo una una de los fundamentos de la paz en el hogar consiste en nunca criticar a la esposa no criticar a la esposa cuando te casaste no le dabas muchos besitos y lo único que veía eran corazones antes de casarte lo que veía eran corazones y no podía ver nada malo ese es el punto que el amor no se construye afuera el amor se construye como hizo Jacob Abeno trabajó 14 años por la mujer ahí construyó el amor 7 años primero y después 7 años después pero como era un sadi él comparto 7 años para Lea para que no se sintiera avergonzada y 7 años porque él podía decir no con Lea no yo me casé con Corragel y Corragel yo trae 7 años lo podía haber reclamado diciendo está bien no voy a avergonzar a esta mujer que realmente estaba pidiendo a cada solo uno casarse con Rasha si Dios lo quiso así ok voy a traer 7 años más y los trabajó con la misma alegría porque porque hizo un bien a una mujer y no la avergonzó que le demostró realmente amor y esperó esos 7 años como si hubiese sido Raquel se mantuvo que es una tefilá constante así es pero si tú te vas a ver la mujer y vas a ver corazones y después realmente los corazones se van a hacer la burbujita y se explotan ya lo que ves son críticas entonces hijos entonces no tiene sentido ok no tiene no tiene ningún sentido el matrimonio es hermoso el matrimonio es hermoso pero tienes que realmente tener la alegría al momento hay que ser serio hay momentos que hay que ser un poquito más tener un poco más fuerza ok pero no me refiero a fuerza con la mujer fuerza con uno mismo si yo tengo un mal es una persona que exploto como las bombas que se infran y pum explotó pues ahí tengo que tener más control de mí mismo no de mi mujer porque ella es una rosa tengo que tratarla hay dos formas hay dos formas la rosa hay dos rosas como dice Sohal una blanca y una roja tienen espinas puede ser la rosa o puede ser el tallo ok si tú le quitas una rosa a tu esposa le estás que te estás poniendo una espina a ti mismo oye un pétalo si le quitas otro pétalo te estás poniendo otra espina a ti mismo ¿por qué? porque le estás quitando las virtudes que Dios puso en la mujer los atributos que Dios puso en la mujer para que sepa la mujer tiene más elevación que el hombre en la espiritualidad ok así que el marido es un problema para que se resuelte el resuelto requiere mucha plegaria ya que es un prevelado un profesional natural y cruel y cruel en el hombre criticar su entorno de sus errores o deficiencias el marido incluso cree que es su obligación criticar a su mujer para que se corrija pero en verdad la crítica no ayuda en nada a la corrección que mal tú limpias realmente eso no me estás ayudando a mí en nada si una mujer le vas a decir que mal tú limpias no la vas a estar ayudando en nada lo que vas a hacer es quitarle el ánimo de limpiar ahora le dices oye que bien te quedó la limpieza limpia es mejor que yo pero este y después cuando tu esposa esté para arriba tú si ves una basurita y todo algo viene la recoges así no la vergüenzas no la vergüenzas ¿entiendes? recuerda que tú eres también su sostén no la vergüenzas ay que quiera que esto está sucio en los platos no sabes fregar no ay que bonito te quedaron los platos si ves que hay algo ¿entiendes? entonces para que no la critiques al otro día entonces ponte a fregar con ella también hijo ay que la comida te quedó sosa mire coba un poquito de sal que gracias a cada surujo por darte la habilidad de cocinar y le echale un poquitito de sal a lo mejor ella te va a decir a lo mejor está un poquito sosa y te va a dar la explicación por qué está sosa a lo mejor es que ella no se siente bien para que copela y se le olvidó uff se le olvidó que necesitas comer que ya a lo mejor se siente un poco mal con 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 la con el sodio y no he hecho mucha o a lo mejor uno de tus hijos no se sabe pero uno pregunta entonces ella ya se recuerda y te dice mira este mi amor no lo no le puse este sal mucha porque entiendes no me siento muy bien o realmente no me di la entiendes le das la oportunidad de expresarse no te preocupes querida no te preocupes querida entiendes aquí hay un azúcar aquí hay sal se le ha hecho sal no hay problema entonces son pruebas que Dios nos da siempre hay que entender a la mujer con amor y así te vas a ayudar a ti mismo pero realmente pelear con perro y gatos ninguno ni el perro ni el gato se llevan bien muy bien así que el marido incluso cree que es su obligación criticar a la mujer así como hablé y para que se corrija pero en verdad la crítica no ayuda nada a la corrección sino que destruye la confianza en sí misma y la lleva a la conclusión que su marido la aborrece piensa que su esposo ya no la ama y que ella no es la mujer perfecta en el judaísmo tenemos una 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 para la cuando el matrimonio esperamos la mujer nunca se debe insinuar al marido para tener para tener intimidad tiene que hacer ¿verdad? buscar una forma para ¿verdad? tener intimidad ¿ok? como también en judaísmo no está permitido que un hombre obligue a la mujer ¿ok? entonces ¿por qué? porque así uno tiene que tener control de nuestro ¿verdad? nefesh pero hay personas y eso te lo voy a decir hay mujeres que se sienten como si fueran solamente un juguete ¿ok? hay mujeres que se sienten como si fuera un juguete que el marido lo que quiere solamente es sexo la mujer no es para un juguete la mujer es para construir la mujer es para llenarte de amor y de alegría y de felicidad la mujer es para que los dos vean sus hijos crecer que si tú estás haciendo algo y te llaman del hospital van a ser tu hijo tus vuelas sacas alas como los ángeles y llegas al lugar la mujer es la que va a ser la madre de tu crianza de tus hijos de tus generaciones como tú cuides a tu esposa vas así también cuidar a los hijos el águila el águila transporta transporta a los hijos a sus polluelos arriba no abajo y siempre más alto siempre tienes que poner a tu mujer arriba porque es la que realmente te va a hacer crecer como hombre y la que te va a ayudar a construir la cabeza ella tiene la espiritualidad y tú tienes el vigor la fortaleza ¿verdad? trabajar y traer la panaza y ella se encarga de la espiritualidad en la casa de enseñar a los hijos aunque estoy de uso no después vamos a ese tema ok Baruch Hashem bueno entonces ya todavía queda de esta clase pero el tiempo de la clase es un poquito largo así que hoy la parte A de ese mañana con el favor de Akad Osú ¿verdad? seguimos con la parte B de este maravilloso tema pero recuerden hijos tanto aquí mis estudiantes como ellas cuiden las esposas la mujer porque recuerden que es la costilla que Akad Osú sacó de ti para ser tu esposa entonces si así tú vas a cuidar aquella costilla que sacó Dios de ti ¿cuánto entonces puedes cuidar tu propio cuerpo si no tienes el valor propio para hacerlo cuidando solamente una parte de tu costilla que tengan excelente noche Shalom Regen nos vemos pronto en la próxima clase hasta entonces Laila a todos y todos